Nunca olvides que yo soy tu amparo y fortaleza Tu pronto auxilio en las tribulaciones Te amo, te amo con amor eterno Yo te creé en el vientre de tu madre Y siempre, siempre estaré aquí para escucharte y amarte Si hoy entraras en mi casa Quisiera escoger la mejor parte Como María a tus pies Quiero postrarme Aprovechar tu presente Esprimir cada instante En el que el reloj separe Pues tú eres lo más importante Derramar el alma Y romper mil frascos A tus pies sin importar Cuánto me ha costado Si un instante en tu presencia No hay dinero con que pagarlo Apasióname por ti Apasióname por ti Que yo viva para ti Y que tú vivas en mi 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 Hoy quiero que estés en mi Hoy quiero que estés en mi casa No tan solo por un rato Sino que quiero vivir Tan solo por un rato Cerca de ti Apasióname por un rato Apasióname por ti Y que tú vivas en mi 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 Y que tú vivas en mi